Como dijo Einstein, solo hay dos cosas seguras en esta vida La infinidad del universo Y que solo dándole a la campanita Te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo Para que no te lo pierdas ¡Dale a la campanita! Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos aquí en Rolos Jugando a un nuevo minijuego Y a esta vez estamos esperando a que nazca nuestro bebé, ¿verdad Tina? ¡Sí! A ver, con Mike también, acompañarnos Mike, porque viene desnudo siempre Porque no tengo pavarropa ¡Roli! ¿Dónde estás? Es que estoy aquí, que no quería que me vieseis Tengo que dar una sorpresita Os presento Mi nuevo estilazo ¡Madre mía! ¡Qué cuerpo! Se ha hecho la operación gamba, ¿sabes? Estás como sudado, que te pasan los brazos Tienes como sudor o algo, ¿no? Son venas Cuando eres muy feo Pero estás bueno Sí Pero es para que no Es para que no me coman la cabeza los alienígenas ¡Ah, claro! ¡Ah, no te reconozcan los suscriptores! ¡Ah, también! Oye, que dice el doctor ¡Ah, el bebé es malvado! ¡Tiene que escapar! ¡Claro! ¡Que nos va a comer! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Hay una descalada difícil! Oye, oye, quien pierda, ¿qué pasa? Es que pierda, la come el bebé Quien pierda, pierde ¿No va a poner el tweet? ¡Claro! Quien pierda, tiene que poner Mira, quien pierda, tiene que poner la foto del bebé más feo que encuentre en Google Y decir, esto era yo de pequeño ¡Ah, jajajaja! ¡Qué cruel! ¡Venga, pero oye, tú el tweet de antes que hemos jugado, ¿lo has puesto? ¡Ah, después lo he puesto! Yo sé que he perdido la otra partida De un juego que no lo vamos a decir Por si subimos este antes ¡Ah, jajajaja! ¡Ya he perdido! Además, ha sido una... ¡Ah, ha perdido! Pero totalmente, ¿eh? O sea, iba súper por detrás Se ha quedado más retragado desde el principio ¡Ah, no! Mira, Mike, todavía está aquí ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡No, no! ¡No, eso que era por un bug! ¡No, que era por un bug! ¡No, era porque ha perdido y ya está! No siga, no voy a pensar que mi skin nueva me da suerte ¡Hombre, Tina! Es la caja mágica ¿Viste para tutearte de pequeña? Dice que si eres tú, su madre ¡Mira, mi mamá! Yo no diría que ha parado, ¿eh? ¡Ostras! ¡Esto es la pota del bebé! ¡UÉ! ¡Vámonos, Mike! ¡Que te va a tocar así! ¡Eee! ¡Ah! ¡Petina! ¿Por dónde vais vosotros? ¿Nos veis o qué? El parkour no vea como es, ¿eh? Está chungo el parkour Acaba de pasar las cunas Con eso te digo todo ¡Dios! ¡Uuu! ¡Ostras los láser! ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Mi caja! ¡Se me ha desmontado la caja! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡No! ¡Se me ha grabado el checkpoint! ¡Ay! ¡Qué pena! ¿De qué me suena a mí eso? ¡Eso no vale! ¡Hola Mike! ¿Estás chungi, eh? ¡Bien! ¡Se me ha grabado! ¡Otra vez! ¡Echí por divertido! ¡No! 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 ¡Pero deja de empujarme! ¡Poquito, poquito! ¡Mirad! ¡Mira! ¡Suave, suavecito! ¡Aja! ¡Ya estoy aquí! ¡Buenos! ¡Este bien! ¡Sii! ¡NOOOO! ¡Qué es esto! ¡No! ¡Que me muero! A ver! ¡Qué tengo juro! A ver! ¡Que me ha pasado! ¡Ah, que me ha sentado! ¡Ya me ha sube aquí! ¡No! ¡Me he pinchado! ¡Me he pinchado! ¡Con la aguja! ¿Es radioactividad? ¡Sí! ¡Adiós pringao! ¿Qué dices? Es que estoy bugeando la ¿Es que está bugeando? ¿Qué pasa por la pared? ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Ahhh! ¡Que me sigue de muy cerca! ¡Hola Manu! ¡Ahhh! ¡Señorita! ¿Se quiere usted quitar? ¡Que no se quite! ¡Que no se quite! ¡Estoy intentando no poner un tweet! ¡Eeeeh! ¡Escapa del bebé Mike! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Si me ha estafado el juego! ¡Si! ¡Si! ¡Te has estafado! ¡Y no iría primero! ¿Por qué me ha adelantado? ¡Ahhh! ¡No me cachis! ¡Ahhh! ¡No tío! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Tina! ¡No! ¡No me despotó! ¡No te ha dicho nada! ¡Yeeeh! ¡Yipeee! Uno detrás del otro tranquilamente Para que nos pillen, ¿no? ¡Claro! ¡Bien! ¡Ay Dios! ¡Qué pesadilla! ¡Woo! ¡Mierda! ¡Si! 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 ¡Qué! ¡Estoy aquí contigo! ¡No! ¡Si! 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 ¡Listo! ¡Toma! Tiene 9 Este... Yo tiene el 15 ahora mismo, solamente Solo me duplicas ¡No! Porque me empujas Este Oye no te confies de mi Como que si puedo Esta esperando sabes Tu puedes hacer el tweet Mike Y yo fui No Da igual Que esta pasado esta muerto Es cual era que no me acuerdo El rojo todo tío No se lo digas Pero tío Para que lo dices Hay una cosa no se dice No se da información al enemigo Perdón tío yo soy buena gente Esta no sabe jugar a Roblox No Mori Ahora caen los lasers de los juegos Al final Que no digas palabras de niños Que no ven niños Las polas de cristal Porque dicen palabras brotas tío Hombre si esta aquí Manu ya Ah que ya me ha cogido Ya te he cogido Dios Yo tenia que ir ganando pero me ha estafado el juego Vale lo hice lo hice lo hice No lo has hecho Corte de juguete No me lo he terminado todavía No me lo he terminado todavía Es una parte en la que es muy chunga Después justo de los chupetes Trojito se va a cagar Si si ya lo probé Ah si? Ah que tu esto ya lo has probado Si lo probé Si te somos sinceros Manu lo has probado todos menos tu Pero mi llave para que sirve Si para nada Hombre yo iba primero Hasta que me estafó el juego No, 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 no No es la cama elástica de las narices Imagina que no se te guarda el checkpoint ni tienes que volver Si, si hombre la cama elástica Por favor que no se me guarde Un tío es igual que alascao Vale ya si lo tuve No está donde los láser ya Seguro Como lo sabe Tío Porque si Porque si super chungo Vamos Ya estoy en los chupetes Esto va bien Esto ya está ahí Si, ya lo está controlado Mike como vas? Pues sigo atascado Vamos a hacer el truquito Le atraviesa las piernas Esto es aquí Que asco Esto es aquí Ya se me pone una nuke Y delante Estoy más lenta Un tío Virgil ¿Qué? Seeeeee ¿Ya? Ya te lo has hecho Ya Esta vez no Mike Ha pensado el tío No, el tío ya está en el lado ¿Dónde es? Ha dicho que ponga bebé en Google Y el más feo lo ponga Ja 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 Ya verás como en la foto Tienen que ser creíble En Google Tienen que ser creíble Tienen que ser creíble eh Para ver creíble No voy a poner Ay Lucho No me voy a poner un edit de Photoshop ni tampoco te voy a poner un bebé negro cuando tú no eres negro Claro tío, tiene que ser increíble Por eso la gente como sabe, a lo mejor lo dice un Michael Jackson Si claro, claro que si, claro que si Que si, que si Eso ha sido mucho en Youtube ¿no? ¿Eh? Nada, a ver Vale, por favor, por favor, no No, 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 no It's time to, es hora de combatir al bebé demoniado Hola Trolli Mira para acá, mira para el bebé No te veo Mira hacia el bebé Ah, ya, ya Alzao, alzao Por ensalada Dime que si, dime que si No No Trolli, trolli, trolli Oh, oh, he pasado esta caca Por fin Trolli, espérame en la meta Ya, ya te espero, ya te espero No, no, no No quiero ser feo No quiero ser feo No quiero ser feo Siempre te espero Siempre te espero Va a ser el último Mentira Estoy en los colorines Estoy en los colorines Estoy en los colorines No, oh, oh El rayo del carajo No, tira, no No lo intentes Que te tira yo también Muere Tina, muere El境 Le pillase El clone Ay, pájaro Que no me hagas el boliblock No me hagas el boliblock No me hagas el boliblock Bien, bien, Tina, bien ¡Vamos! ¡Lo tuve! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Una enfermera sexy! Ya tengo título Enfermera sexy en Roblox ¡Bien! ¡Alguien! ¡Bien, Mike! Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo A los suscriptores de Mike seguro que Les encantará, porque no lo vas a subir, ¿verdad? No, sí Yo creo que sí, o no sé El tweet sí, el tweet sí Ya está subido, ¿no? El tweet sí, el tweet lo tenéis en pantalla ahora mismo El tweet está en pantalla ¡Qué asco! Que no lo vas a terminar, ¿no? ¡No! Pues nada, esperamos que os haya gustado el vídeo Suscribiros a todos los canales Dale like, favoritos, compártelo Cómprate ropa, Mike Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Dale like y fa! ¡Ap! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Dale like y fa! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Dale like y fa! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! ¡Suscríbete, ya! Gracias. 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 Gracias.